¿Quién puso eso? ¿Quién puso eso? Ah, no lo puso el Discord ¿No? Ok, ya veo Y abajo, donde sale como tienda, te vaya a denunciar jugador, pedir voto y silenciar jugadores Dale Holy shit ¿Quién te tiró? Me hizo volar Win por la mitad del mapa sin problemas, William